1-2-1-2 Rap solo Asómateco a este precipicio Verás niños prodigio Hip-hop como un oficio Nena mi rap suena en cada edificio Esto implica sacrificio Una virtud y un vicio Asómateco a este precipicio Verás niños prodigio Hip-hop como un oficio Nena mi rap suena en cada edificio Esto implica sacrificio Una virtud y un vicio Asómate y no tengas vértigo No han condenado a nadie por mirar y ser testigo La calle es de todos, pero es frecuente Viene un agente y confunde un artista hip-hop con un delincuente Era un día de clase y me quedé en la cama Así dejé los estudios y me cambié de rama Hoy me pagan porque valgo y sé que el rap me reclama Mientras un hijo hace lo que ama Algo es algo, dijo mamá Hoy llevo más de 10 años de hábito Al micro trayendo disciplina en el ámbito Usted sume, siga y sume Porque el hip-hop es una forma de vida y no un perfume Yo te lo explico, antes sigue el hilo Hay quien consigue las cosas llorando lágrimas de cocodrilo Yo me exijo en cada rima que ventilo Y lo doy porque todo lo que soy me lo dio mi estilo Por eso tengo todo lo que quiero, menos lo que necesito Te da y te da y te quita el éxito La peña pregunta, ¿cuáles son las claves? Suerte con el disco, dijo mi abuela Como sabes, yo es que tengo Tengo una cosa hecha No sé coser ni planchar Pero tengo el talento y la percha Hombres los hay de todas clases A mí me tiran flashes DJs inmortalizan mis frases Difícil de entender como un Picasso Cuando Rimo puede darse el caso Unos no lo entienden, otros van con retraso Se lo expliquen, no le quiten Importancia ni se piquen Hoy se quitan el sombrero Los que pusieron mi prestigio En tela de juicio Los que lanzaron basura desde el precipicio Pero siempre encuentras algo entre la mierda Que no tiene desperdicio Asómate a este precipicio Verás niños prodigio Hip hop como un oficio Nena mi rap suena en cada edificio Esto implica sacrificio Una virtud y un vicio Asómate a este precipicio Verás niños prodigio Hip hop como un oficio Nena mi rap suena en cada edificio Esto implica sacrificio Una virtud y un vicio Nunca me pregunto ¿Qué coño quieren? La peña es quien pregunta Tío, ¿qué coño les das? Si lo que hago es lo que prefieren Me marco un gesto dirigido Al lugar donde estás Yo no hago circo Si digo que soy el rey del estilo No es un decirco Difícil de calcular ¿Cuál logaritmo? Grupa se vuelve a lucir Con este ritmo Con este ritmo Con este ritmo Tío, como es tradición También hay chicas moviendo culo Con cierta intención Y es lo que pasa Mi grupo arrasa Y en mis conciertos está Lo mejorcito de cada casa La industria se pone de los nervios Raperos se cuelan en las listas de ventas Con fines serios Y es que el hip hop No puede empararlo Será un colega quien te dé un toque Y diga No puedes ignorarlo Tengo algo que decir con urgencia Tengo el micro y la licencia La voz y la experiencia Si quieren rimas Nosotros ciencia Rap es la esencia La fama una consecuencia Pero es no mi meta Yo tengo espíritu de atleta Estoy en el barco Jugando por la jeta Si no te oigo tía Permite que te lea los labios Que es mi forma de oír a cualquiera Sin bajar del escenario Me dijo Ni se da ni se quita el corazón Reiros Pero a veces la fija tiene la razón Yo tengo algo de fijo Como todos ellos supongo Y cuanto más te quitas más me pongo Me guío por corazonadas Va mi respeto por las nuevas jornadas Pero que sepan que estoy aquí desde el inicio Y lo que hagas en pro del hip hop El hip hop lo hará en tu beneficio Asómate a este precipicio Verás niños prodigio Hip hop como un oficio Nena mi rap suena en cada edificio Esto implica sacrificio Una virtud y un vivicio Asómate a este precipicio Verás niños prodigio Hip hop como un oficio Nena mi rap suena en cada edificio Esto implica sacrificio Es una virtud y un vivicio Mira tu estilo de vida H-I-P-H-O-P Asómate Asómate Lo quiero mostrarlo Y tú quieres verlo Recdo que si es como un espectador Pega más la libertad H-I-P-H-I-M-N-N-I-N-N-N-N-N-N-N-N-T-G-E-N-D-N-N-E-D-N-N-E-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-C-N-N-N-N-Z-I-N-D-N-N-N-C-N-N-N, ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido al barrio! ¡Gracias! ¡Gracias! Podrías perderte, encontrarte inclusive Topar, perder, ganar, estar el paraíso Propinas, comisiones Sueldo base, mijo Sociedades hipócritas, en mi cabeza sus voces Mierda a las que reconoces Juzgarlo, que no conoces y eres parte de su juego contextos Siente como tejer, la pluma que mece Habla a la serpiente, que dentro nace Siente como tejer, la pluma que mece Habla a la serpiente, que dentro nace Clases en las calles Cuentas carnal, quisieras, supieras, pudieras las cosas a mi manera Llevo dentro la serpiente y tiene ganas conocerte, doblarte, ponerte trance Luego devorarte resistencia en el micrófono, la info a tus audífonos Quieres saber hablar de todo, estructuras en el aire, acomodo Me quiere en el suelo, venga a buscarme, no quiera contarme de la vida Si estamos aquí en la movida, dándonos golpes, haciendo nectes Sobreviviendo a la guerra de las mentes, colocando las plumas al perro Me aferro, por lo que creo lucho, y traigo repleto el cartucho Atención la fila, riego mi semilla, y por la pereza me expanso Gano peso mientras reparto, recorro el pueblo arriba abajo A canabinoide apesto, y vine a llenar el puesto Siente como teje, habla la serpiente, que dentro nace Siente como teje, habla la serpiente, que dentro nace ¡Es la calle, homie! Yeah, 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 yeah Es W-A-R-A-K-A el perro Fu Desde el Caribe Underground Tomo el micrófono, mato gangsters Se creen ratas de cloaca y solo ven sus jaulas hamsters Buscando plata, en nombre del hip hop Sin saber que es paz, unión, respeto Mantener el orden en el pueblo es un secreto Maltrato muñecos, que se creen del gueto Ambiente de droga, regando mis demonios Siempre metido en líos, escapando del dominio Buscando el dinero, luchando contra el exterminio Terminas muerto tras las rejas, esto no es un juego, niño Estrategias y estudios para mantener al pueblo dormido ¿Qué mierda estás vendiendo si el hip hop nos quiere unidos? No soy tan sabio, pero no me agarran Tampoco tan listo, pero no me encuentran Respecto a las letras y canciones que me dieron supervivencia Escucha, uno mismo es un sensei Confiar en pocos eso es una ley, cada vez más derecho Y si lo ameritas salgo del riel Sin reglas ni ataduras al corazón soy fiel No dinero, no fama, no drogas, no groupies No dinero, no fama, no drogas, no groupies No compromiso con el track, lejos de gordas y traps Que quieren bailar antes de pensar Haciendo el pendejo a quien quiere engañar No puede parar, ideas, el tiempo no para de hablar Entro en un problema, no puedo escapar Hoy salgo a ganar, la vida es solo una No solo el budista yuna Todo ser busca respuesta alguna La misma desde que estaba en la cuna Trabajo mis letras, las afilo una por una No presumo de ninguna mafia En la calle se aprenden mañas Pero vengo de familia que trabaja Me bendicen mis madres, en donde quiera que esté Amor mis marías, perdón si no demostré Hijo a donde quiera que vayas, ten fe Uno mismo es el ojo que todo lo ve Acá hay que siempre cree Mirando la ventana, esperando a que el dinero toque la puerta Acciones buenas o malas corren por mi cuenta Cada vez peores la cuenta incrementa Exijo venganza, la policía entra en casa Te roba, te arresta Asesina al que pienso protesta Se confían, mi mejor arma es esta El Caribe representa No dinero, no fama, no drogas, no groupies No dinero, no fama, no drogas, no groupies Pulo mi técnica, con ideas más concretas El asesino en las libretas, esclavo de una mente inquieta Que duda, pregunta, no se queda quieta Observa, analiza, piensa en lo que te rodea Si el enemigo va adelante es por esa falta de confianza Reparte W.A.R. y lo que tiene siempre alcanza Lo único que deseo es que el más infeliz ciudadano pueda conseguir ese libro Con los pocos pesos que lleve entre su bolsa Eso es todo Shake it, don't break it ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.